1, 2, 1, 2, 1, 2 Hoy desgasto caucho cual saliva contra el microchromo Soy sintonizón, lo sintonizo y lo escucho a diario Al rap que sale desde el antrofiera Porque en esta espera el que espera es el que persevera y llega Las cadenas, la muñeca, he cortado entre dientes a perros Te estoy descuartizando en este cuarto, cuantizando y redactándolo Calculando la jugada en este campo minado Y ando a diario, esquivando mierda en el telediario En el diario la mentira más grande del meridiano La clavo como el ano y les duele el ano Ah no, pero su verdad está cubierta por engaños Mal pagados, daños, maltragos en un letargo cargo Se cagaron varios, el baño nunca limpiaron La evidencia es claro, la mierda van escuchando Contaminando a la gente y a la mujer denigrando voces Quien escucho, publiquen en mi lucho por esto Que ni sueño tengo, por eso desvelo Entre rap y puchos, que son duchos los que se la dan de pana Pero muchas balas hay de sobra pala Cosas claras, trapa de verdad escasa La casaca no se mancha, uso sed de silacha Les quema la colacha, conozco a este pico y pala Ando con más guitarras y no cambio mi ideal Solo por un par de tangas GG, one shot Yeah, yeah, uh ¿Ok? Una noche más que se convierte en inspiración Una conspiración que aspira a mis principios sin rencor Doble motor, lo hago todo a pulmón Actúo por impulsos, una sola decisión Es acción y reacción a la hora del impacto Tracción de mis ruedas, atracción Por ir llegando, la constancia es en aumento Se demuestra en cada texto Proceso es en exceso, lo demuestro con talento No hace falta que me vean decayado, soy experto Mejor sentarse atrás para no ceder haciendo Y pienso, si una sola es esta vida, ¿por qué la malgastaría? Haciendo algo que no quiero Una noche más que mi alma se desvela Una noche más que me guía la lapicera Una noche más para arrancar mi cabeza Dejarte rimas negras técnicas sobre la mesa Una noche más que el corazón se acelera Una noche más que me ataca la firmeza Una noche más para cortarme las venas Escribiendo mi futuro y no sé lo que me espera No es lo que quiero rapear ni a lo que estoy apuntando Pero ya pasé la etapa de tener bajonazos Lo cual reflexioné y supe superarlo Aunque encarcelo mis ganas, nunca he bajado los brazos Nunca tuve el poder de dejar la hoja en blanco Estoy dañado, creo que me estoy enfermando Nunca tuve el poder de poder olvidarlo El pasado está pisado, pero suelo recordarlo Y en mis sueños caen casquillos al suelo Donde algunos los paro y otros impactan en mi cuerpo No encuentro el paro, mi bondi ya está completo Y es muy simple, son los mismos de siempre en este terreno Y así toco el suelo Aunque mi cabeza choque contra el suelo Miro el cielo, no existen pretextos Solo existen preválvulas mezcladas con textos Y el contexto es contestatario El concepto revolucionario No solo cambiar el mundo y que siga mis pasos Solo hacer un cambio de persona y mejorarlo Implemento y no miento las barras relleno Y de lleno vengo endemoniado a saltar de este rascacielo Y es en serio buscar algo ficticio en dinero La felicidad es un número y para mi eso no es cierto Y sígala, que siga la música, que fluya su bala Que las ventanas retumban, escúchala Lo que dice es mucha lucha Con su visera y capucha las espadas que se cruzan Sígala, que siga la música, que fluya su bala Que las ventanas retumban, escúchala Lo que dice es mucha lucha Con su visera y capucha las espadas que se cruzan Sí, jaja, DMT One shot Desde el under record Bernardino Rivadavia es el barrio Prat